Hola que tal, bienvenidos una vez más a este increíble canal de YouTube de base cúbica inmobiliaria, el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en la residencial Blanca que se encuentra aproximadamente a unos 10 minutos de la playa Puerto Progreso y unos 15 a 18 minutos de Mérida esta residencial es de lo más nueva y se está entregando ya los lotes pero pues ya hay gente que se está viniendo a vivir y esta casa que tengo aquí a mis espaldas está a punto de ser entregada a sus nuevos dueños pero como tendremos otras casas como esta por eso es que te vine a mostrar cómo es esta increíble casa y conocer la calidad y los acabados una casa de 360 metros cuadrados de construcción, 3 recámaras, alberca en un terreno de 840 metros cuadrados, acompáñame a conocerla por favor comenzamos con esta increíble fachada de la casa y algo que me encanta de esta parte es este tipo de escalones que van hacia la entrada principal que están desfasados uno del otro lado y le da ese toque padrísimo arquitectónico a esta parte de aquel lado tenemos ya un garage techado ideal para tres vehículos y también tiene todas estas huellas en donde pues se pone la gravilla y le da ese toque bien bonito a la fachada de la casa y tienes la puerta que va directamente hacia la cocina, el pasillo para el jardín y el otro pasillo también para ir a darle mantenimiento a la alberca y para tener acceso directo al área social y aquí nos encontramos en la entrada principal de la casa y cabe recalcar que toda esta entrada se detalló a esta doble altura con una puerta que está hecha de herrería y con toda la madera de salán es una puerta de un grosor de aproximadamente unos 20 centímetros básicamente está súper ancha y pesada también que ahorita la vamos a abrir para poder entrar a la casa y me encanta este volumen de doble altura que remata visualmente con toda la demás parte de la fachada de esta casa y aquí tienes este increíble árbol que los árboles los tratamos de respetar en la mejor manera para que ustedes que son los futuros propietarios de estas casas las disfruten por este rico calor que hace aquí en Yucatán adelante a tu nuevo hogar esta increíble casa la verdad tiene una vista impresionante hacia el área de la alberca y como te comentaba hace un momento esta increíble puerta que tiene todas las vetas de la madera salán y el grosor que tiene y también la pesadez que tiene para abrirla la hace muy resistente para el exterior muy bien pues aquí vemos estamos en la sala comedor muy espaciosa una sala que puedes poner tipo L el comedor de este lado con la cocina abierta con la vista hacia la alberca, tu terraza y alberca en esta sala comedor está pensada para que quepa una familia de seis porque es lo que aproximadamente estarán viviendo acá o sea que está pensada bastante bien para que lleve su sala, su comedor de buen tamaño con la cocina abierta y aquí vemos la cocina que aún está en los últimos detalles todavía le falta que le coloquen la meseta que lleva del granito y en todo el acabado que ya tiene la cocina se entrega así son casas que entregamos equipadas la cocina ya viene con su microondas, con su horno, con su parrilla, con la campana vestida completamente con las gavetas lo único que no traemos o incluimos es el refri porque lo consideramos que es muy al gusto del propietario que va a habitar esta casa pero lo demás ya viene incluido así también la casa se entrega ya con el sistema de filtrado de la piscina y se le pone también, se le prepara para que tenga sistema de riego porque se le va a poner semillas para el espacio de jardín y todo lo que se lleva alrededor del terreno esta puerta es la que viene directamente del garage techado son tres vehículos que te caben en el área techada y otros tres vehículos que te caben en el área no techada tienes una cisterna ahí de aproximadamente 3 mil litros el servicio de agua que se suministra aquí en esta privada viene directamente de la privada o sea está incluida en tu cuota de mantenimiento que la cuota de mantenimiento es de 3.50 pesos por metro cuadrado la casa también ya se entrega con los aires acondicionados en todos los espacios en este caso aquí ya tenemos la sala comedor y falta ver el de las recámaras y toda esta parte que tiene una increíble vista hacia la terraza y la alberca que está fabulosa una alberca que tiene de ancho aproximadamente 4 metros y de largo tienes entre 7 metros y todo el jardín que puedes colocar aquí ya se te pusieron las semillas van a empezar a poner semillas para lo que viene siendo el pasto y te dejan los arbolitos entonces esta casa tiene muy buen terreno la terraza que está techada pues cabe muy bien también una salita, un columpio aquí para la meseta para que pongas tus alimentos cuando estés aquí en el área de la piscina y la piscina ahorita la vamos a ver da la vuelta como en L porque puedes salir directamente de tu recámara principal hacia la alberca muy padre este concepto de casa y algo que a estas casas les ha gustado a los clientes que se vendieron en preventa ya llevamos 4 casas vendidas y bueno, faltan las que vendamos para ustedes que lo están viendo y el precio es muy accesible y la verdad es que la ubicación estás en una zona que aún está en crecimiento pero es una zona súper tranquila y la verdad ustedes que nos están viendo de allá afuera, de otros lugares posiblemente de otros países que están acostumbrados a hacer distancias súper largas para llegar a cualquier punto por ejemplo aquí quieres ir a un súper comercial el más cercano tal vez lo tengas en Proeso que te vas a hacer unos 10 minutos pero si no te puedes ir al Costco y tal vez te vas a hacer unos 20 minutos el hospital unos 15 minutos o 18 que es el hospital El Faro el más cercano así también la carretera Mérida-Proeso que tiene de cada lado 4 carriles rápidamente te puedes mover a cualquier punto ahora vamos a conocer esta transición que tenemos desde la terraza techada que acabamos de ver el cubo de luz que va a permitir toda esta parte de iluminación y aquí puedes poner quizás unas macetas muy bonitas de plantas para hacer esa transición e irnos a las recámaras de esta casa no sin antes pasar a la parte que es el baño del área de visitas pero este baño es un baño completo porque se compartiría con el área social que son los que tienen la piscina porque aquí tienes la puerta que viene del exterior que es el baño del área de visitas En esta parte tienes el área de servicio, un área de servicio que ya ahorita los propietarios ya empezaron a traer sus lavadoras, aunque sí incluye el calentador y el tanque estacionario, está dentro del equipamiento que viene incluido, pero no las lavadoras, esas las compraron los propietarios de esta casa y tienes aquí la salida directa al pasillo, entonces este es tu área de servicio. Esta casa no tiene un cuarto de servicio, es un área de servicio, pero lo increíble de estas casas como se están empezando a hacer, se pueden hacer ciertos cambios, tengo de los otros modelos que hemos vendido, se han hecho muchas diferencias realmente, algunos si tienen ya cuarto de servicio y otros respetaron el área de servicio, igual se puede hacer cambio con el tipo de piso. Y ya nos encontramos en el área del pasillo que lleva y que conecta con las recámaras, como verás es un pasillo bastante amplio e iluminado. Y nos encontramos con esta primera recámara, que es una recámara de 4x380 aproximadamente, que está pensada para que te dé una cama tipo quinside, pero para que esté más cómoda una quinside y se ve bien. De ese lado de la tela ya viene su aire acondicionado, ¿verdad? Y tu vista increíble hacia el área de la alberca y hacia la terraza. Y de este lado tienes tu vestidor y tu baño completo. Casi a la mitad del pasillo nos encontramos también con estos ventanales que aquí, este es un pasillo para conectar ya sea el área de servicio y también da toda la vuelta, pero puedes poner en este pasillo áreas verdes y se va a ver muy bonito porque tienes la vista a esa área verde. La iluminación natural es muy importante en toda esta zona. Y nos vamos con la segunda recámara, que esta recámara es el espejo de la de aquí al lado. Igual, es una recámara de 3.5x4 con vista más directa hacia la alberca. Y tu vestidor con tu baño. Aire acondicionado también. Y me tuve que venir a refrescar aquí saliendo de la recámara del pasillo para la piscina, ¿verdad? Ya teniendo esta entrada directa que incluso se me olvidó comentarte en que hablamos del aluminio y las ventanas, que ya tiene los mosquiteros, ¿no? Entonces, súper bien porque puedes dejar todo abierto para que circule el aire natural. Y bueno, entras y es una salida directa a la piscina. ¡Qué delicioso está esto! Vealo, disfrútalo como lo estoy disfrutando yo, que ya, me tuve que meter porque hace calor. Conozcamos ahora sí la recámara principal, una recámara de 5.6 de ancho por 3.6, al revés, de ancho, 3.6 de ancho por 5.6 de largo, disculpa. Bueno, esta recámara principal, pues tienes iluminación natural por todos lados. Privada también porque pues aquí tienes tu piscina interior y de este lado tendrías todo este espacio de jardín y también con la vista hacia la alberca ya grande, ¿sí? Así que bueno, está increíble, ya tiene también su aire acondicionado y tiene todos estos encajillos para ponerle la iluminación indirecta. Así se entrega la casa, así como la estamos viendo, excepto los muebles que ya pusieron los dueños, pero aire acondicionado, toda la carpintería que estás viendo, los acabados de los muros que a lo mejor en el video no se alcanzan a percatar, pero la verdad está completamente lisos. Estas casas se impermeabilizan, tienen todas las garantías, ya tienen los mosquiteros, tienes tanque estacionario y bueno, tienes todo el equipamiento solamente para traer lo mínimo. ¿Qué te faltaría? Colocar tal vez unos ventiladores si a ti te interesa o las cortinas, ¿verdad? Para que traigas ya tus muebles y listo. Y ahora sí, vamos a conocer el baño y el vestidor. Este baño sí recibió una adaptación de los propietarios actuales y bueno, de este lado tienen la regadera y ellos desearon poner esta increíble tina que está con acabados de chucún y también se ve como el color de la piscina para que ellos se relajen en la tardecita, en la nochecita, ¿verdad? Para que aquí se relajen y esto es el espacio de la regadera y bueno, también eso te sirve aparte de subirte para acá para sentarte, ¿no? Entonces, este es su espacio de regadera. Y de este lado tenemos ya la transición para pasar a lo que viene siendo el clóset vestidor pero aquí tenemos esto que es ideal para que coloques tus maquillajes y aquí se pondrían unos espejos. Los espejos que vendrían incluidos son los del lavabo que ahorita no los han traído pero van incluidos, aquí guían. Y aquí todavía nos falta la puerta fija esmerilada que lleva acá en donde va el WC que ya está puesto. Y de este lado pues está el vestidor. El vestidor así es como se entrega, aquí no recibió modificación, así se entrega como lo estás viendo y en otras casas que ya estamos a punto de terminar, que espero pronto igual volver a grabar, en esas sí sufrí algunas modificaciones a la carpintería y están mucho más detalladas, ¿no? Entonces cada quien como que la adecua a su gusto, tenemos un precio base que está en nuestra caja de información. Recuerda que todos nuestros precios siempre los ponemos en la caja de información abajo del título debido a que esos precios suelen cambiar de acuerdo a la disponibilidad. Así que estate pendiente o si no, llámanos para que nosotros te digamos qué precio tiene, ¿sabes? Y tiene aquí también una entrada de luz natural que aquí está pensado para que vaya solamente a área de jardín. Y bueno, miren dónde me encuentro y ahorita como es nuestro clima delicioso aquí en Yucatán ya cambió las nubes y ahorita andamos medio nubladito, ¿verdad? Pero delicioso, calientito y también fresquecito al mismo tiempo. No sé cómo describirte este clima en este momento. Pero bueno, estoy en mi área y mi parte favorita, que son las albercas en donde se hace el despapalle todo social, ¿verdad? Aquí la carnita asada, las cervecitas, los vinitos. Y tienes todo este espacio pues para platicar con tu familia dentro de esa piscina y quitarte de este rico calor que en este momento tenemos. Más todo el espacio de jardín que va a quedar divino de esta casa. Y bueno, y me encuentro casi en la última parte de la casa y podemos verla y dimensionar el tamaño de este increíble terreno. Como fue un terreno irregular, ¿verdad? Dio espacio como para poner esta bodega o taller que pidió como adicional el propietario de esta casa. Por lo tanto, cuando tú tengas un espacio así en el terreno de la disponibilidad de las que tenemos donde se van a hacer las casas, pudieras solicitarlo porque pues está bien. No sobra ninguna bodega, ¿verdad? Así que la pusieron. Y todavía ve el espacio que tienes en toda esta parte, más lo que se ve allá adelante. 840 metros. Bueno, esta casa realmente tiene 857, pero los otros terrenos los tenemos de 840. Para que te hagas una idea, son 17 metros más. ¿Qué es esta esquinita de aquí? Ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado en este increíble video recorrido. De verdad que me encantó esta opción de casa. Recuerda que vamos a tener disponibles en preventa y el tiempo de construcción es aproximadamente 8 meses. Así para que lo tomes en cuenta. Tengo una lista disponible de terrenos en donde puede ser tu próximo hogar desde 840 metros. Incluso tengo otro modelo de casa de 420. Lo importante de conocer de esta opción era la calidad, cómo entregamos las casas para que tú lo tengas en cuenta. Soy Yaguis Arguelles. Aquí te dejo mi TikTok, mi Instagram. Suscríbete a este canal, deja un comentario, dale me gusta, comparte este video a quien creas que le pueda gustar esta opción. Y te veo en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Saludos!